¡Hola mi gente bella! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, en vista que estoy librando, descansando un poquito, vamos a hacer un pequeño paseito o un tour, como quieran llamar. Iremos a un centro comercial llamado Isla Azul. Antes de eso, pasaremos por el lugar donde dejamos hace dos semanas nuestra plantita. Los que vieron el vídeo anterior saben de qué se trata. Luego iremos a recoger tierra en el campo para nuestras plantitas que están germinadas y necesitan tierra. Pero antes de todo, debo darles las mil gracias, así como mayúsculas, a todas esas personas que me están apoyando incondicionalmente. A todos mis amigos, conocidos, familiares, vecinos, etc. Hoy me he puesto este abriguito porque la verdad hace bastante frío. Esto es un abrigo de lana de oso de la montaña. También mandar un fuerte abrazo a todos los países como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia. Gracias de verdad, de todo corazón. Mil gracias. Mira, allí donde estén y los que lo están viendo, claro que sí. Eso les cuento. Así que empecemos. Así está mi plantita, ¡wow! No se ha muerto. Pero esto está tapándole. Y vamos a quitarlo. Qué bonita, o sea que está muy bien nuestra plantita. ¡Qué alegría, wow! Continuamos. Y ya hemos llegado al terreno para coger nuestra tierrita para nuestras plantas. Esta es la tierra que estoy recogiendo. La agricultura del campo. También comentar que voy llevando estos palitos para poner ahí las plantitas de frijoles para que tengan donde agarrar. Continuamos con nuestro destino, el centro comercial. Ya hemos llegado a la zona del aparcamiento, que es esta. Y vamos ahora, vamos a subir ahora al centro comercial. Lo tienen pintado de diferentes maneras para que así la gente no se olvide en donde dejan sus carros. Y yo siempre me fijo por el monito. A ver dónde está el monito. Aquí está el monito. Y esta es la entrada. Dice, bienvenidos, bienvenidas Shares Vlogs. Y miren mi monito, ahí está. Este centro comercial se llama Isla Azul. Ya hemos llegado al centro comercial. Estos cierran a las 10 de la noche. Y son las 9 y media. Pues están los guardias. Allí tienen dos plantas. La de abajo, la de... La de abajo más que nada es también de... Es de ropa. Chucherías. Al fondo tenemos unas palmeritas. Vamos a la segunda planta. A ver. Nos vamos a la tienda de Bershka, donde yo he comprado la prenda. Bueno, pues tengo aquí que es una chaquetita. Son plantas tropicales, pero artificiales. Una tienda de comida... Buffet libre, vamos. Es de este. ¿Puedes comer la cantidad que tú quieras? Zona para niños. ¿Dónde está el heladito? Está bastante bien. La verdad, una salida de emergencia. Si de repente alguien te quiere dar un beso, sales por ahí corriendo. Y ya hemos llegado a la tienda. Yo creo que hemos logrado cambiar. Ya lo veo que hemos logrado cambiar. Porque yo decía, Dios mío, no llegamos. Que es tarde. Es tarde. Pero hemos conseguido. Vamos a ver qué nos dicen. Esta es la tienda. Oigan, me gustan los pantalones blancos. Todo lo que es blanco. Todo lo que es blanco me encanta. Todo, todo. Esta tienda tiene gran variedad, la verdad. Me gusta este bolsito que se puede ver aquí. Por fin hemos logrado cambiar. Nos han dado un ticket. Menos. Oigan, ¿qué le parece estas botas? A mí, la verdad, con esa suela, ¿qué les voy a decir? La faldita, sí. Miren, qué bonita estas prendas. Me encanta. 19 euros. El suetercillo y la falda, 23. 23 euros. Y ese también me encanta. Ese bolsito. Oigan, ¿qué opinan de estos pantalones? A mí me mola. ¿Ya usted? Observe estos bonitos tacones. Wow. ¿Les suena esta tienda? Es una tienda muy popular, de precios bastante asequible. Vamos a entrar aquí a ver qué tal. Las cajas las tienen con estos protectores. Y ya son las 10 de la noche y están cerrando. Abren de 10 a 10. Y todos los días del año. Acabo de entrar a esta tienda con ganas de comprar un croissant. Pero encuentro súper vacía. Súper vacía. Un croissant. Nada más que un quemadito. O sea que de verdad se lo han llevado todo todito. Quedé con las ganas. Bueno, pues hasta aquí nuestro paseíto. Nuestro pequeño tour. Nuestro día libre. Y nada, espero que les haya gustado. Y si es así, dar la manita hacia arriba. Suscribiros. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Besitos. ¡Suscríbete!